Esto pasó en el aire de la 99. O sea, siempre está pensado, así que pensamos en este fin de semana largo en reflotar algunas cosas que ya habíamos hecho, y a su vez hay un estreno muy importante que inclusive va a ser usado para que podamos trabajar dentro de la acción social, como son los monólogos que se van a estrenar el 14, y que, bueno, la municipalidad nos está apoyando un montón para que a partir de ahora, junto con Facundo Nores y Juan Pablo, nos están dando una gran mano para poder trabajar todo lo que falta a nivel estructura, y a su vez con todo lo que tiene que ver con la movida, para poder que la gente cuando venga se sienta cómoda y pueda ver espectáculos dignos. Bueno, el viernes 13 a las 22 horas en el Teatro... Noche de Brujas. Sí, justo. Vamos a poner un poco de humor al sexo, a lo que es del sexo, que es una comedia que habla justamente de la guerra de los sexos, o sea, lo machista, lo feminista, o sea, para que la gente se venga a divertir. Está sacada de textos de Gabriel Hacher, de Enrique Pinti, de Petit Nato, o sea, es todo humor. Y el sábado 14 se estrenan cuatro monólogos muy importantes que se llaman las voces silenciadas. Dentro de esas son cuatro monólogos de distinta violencia, porque hay diferentes violencias, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con la violencia de género, y en este caso son monólogos que expresan los silenciamientos de esta violencia. O sea, las mujeres que expresan a través de diferentes situaciones vividas la violencia que han padecido. Así que son cuatro actrices que van a ser cuatro monólogos diferentes y van a disparar cosas que tienen que ver con lo que se está viviendo actualmente y a pesar de que son muy fuertes, están realmente muy bien actuados y, bueno, van a dejar una huella. Pensándolo con Facundo, con Malena Farías, o sea, todos ellos están apoyando a esto porque con esto se va a tratar de llevar esto a las instituciones, a los diferentes lugares que se pueda ayudar para tomar conciencia y debatir. Bien. Bueno, este fin de semana entonces, no, este no, el próximo. El próximo, viernes 13, al Sexo, lo que es del Sexo, 22 horas, con entrada gratuita a La Gorra. El sábado 14, lo mismo, 22 horas, con los monólogos. También en Chosa 2047, que es el lugar, digamos, del edificio, o sea, el Teatro del Sol. Y después quería comentarte que estamos preparando algo muy importante para estrenar el 8 de diciembre, que es este 8 y 9 de diciembre. Hay un estreno muy importante que se llama Camila, por el cual ya estamos trabajando, ya nos dieron la posibilidad de tener las telas, la posibilidad de arreglar la parte del balcón que nos falta para trabajar también en esa obra. Y hay una movida importante porque creemos que esta obra va a ser algo, o sea, es actual también, porque tiene que ver con lo que pasaba hace muchos años entre federal y unitario, ¿no? Somos Radio Noticias 99.9